Y un saludazo para los piedreros y todos los seguidores parientes Señores cierren las puertas porque se amarró de plano Pues corre el Panamá West con el gato americano Y apriéntense el cinturón, hagan apuestas paisanos El Panamá es un potrillo con muy poca trayectoria Pero ya tuvo a unos grandes, grábenselo en la memoria Pero tal vez con el gato haga más fama y historia Ese gato americano es de cuadranos piedreros Con un récord intachable por ser caballo ligero Lo tienen allá por Texas en sus propios comederos Cuando tronaron las trampas, saltaron como canguros Y ese yoqui del gato lo llevaba bien seguro Pero corría tan veloz como a tu voz se los juró Se oía gritar a la raza que el gatito la llevaba Nomás volaban sombreros de emociones se encontraba Toda la gente nerviosa que las uñas se tragaban Los de la cuadra RR con unos nervios de acero Y los del gato también De la cuadra los piedreros nunca los vieron quejarse Les gusta jugar dinero Y se cuadra los piedreros Cero y otra pa' la lista Porque ese gato ganó Por algo el rey de la pista Aquí siguen sus corrales Mudo allí hasta la vista